¿Cuál es la sensación de los jugadores? Al final es una experiencia que todos tenemos muchas ganas de vivir y que vamos a darlo todo en este partido de sábado. Visitar Villarreal siempre es complicado, además en Villarreal solo han perdido un partido, sabemos la solidez de la estructura de esa cantera. El Roda además tiene un formato híbrido porque no es el típico filial, sino que combina gente muy sólida en la categoría con 4 o 5 chicos que salen de su división de honor. Por tanto nos van a exigir muchísimo y yo creo que es un rival que para ser la primera jornada es una visita que la encaramos con muchísima ilusión. Y eso a lo mejor también nos puede servir para ver lo que nos vamos a encontrar, que todos los rivales van a ser muy complicados y no podemos aflojar ni un partido porque son jugadores de grandísimo nivel. Bueno, como ha dicho el míster, estamos deseando que llegue ya el partido y bueno, al final es obvio que Roda tiene un buen equipo y al final están ahí, han entrado los play-offs por ello. Y bueno, pensamos que también podemos hacer un gran papel nosotros y al final yo pienso que si damos todo y jugamos como se lo sabemos, al final sabemos que las cosas saldrán. Bueno, a mí me gusta diferenciarlo en dos partes, lo que el cuerpo técnico podemos ayudar a los jugadores para que poco a poco vayan mejorando en todos los planos, técnico, táctico, condicional, psicológico, que es algo que depende de todo el cuerpo técnico, no solo de mí. Y estamos muy contentos, al final empezamos en agosto, en diciembre, enero pudimos ver 5 o 6 chicos jugando en primera división y Copa del Rey. Y ese para nosotros ha sido, para mí ha sido el verdadero éxito y lo que más me ha alegrado. Y yo creo que eso ha repercutido en que el colectivo haya mejorado muchísimo, no solo los que han tenido la suerte de debutar, sino otros chicos que están haciendo un trabajo extraordinario y que nos han ayudado a lograr este hito como es el playoff y ahora disfrutarlo. Pero me gusta diferenciar el éxito desde los dos puntos de vista. A mí, para ver a John debutando en el Wanda después de 5 meses de trabajo con nosotros, es un playoff igual que a subcampeones de liga. Bueno, al final hemos tenido una gran evolución desde el inicio de temporada, en agosto, y al final el trabajo diario, el trabajo constante, junto con los entrenadores y el cuerpo técnico, pues al final ha originado eso, pues que al final se ha reflejado, por ejemplo, en que varios de nosotros hemos podido participar con el primer equipo y ayudarles en todo lo que hemos podido. Y bueno, yo creo que en ellos se ve reflejado la evolución de este equipo. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por las muestras de cariño que han sido constantes desde el primer momento. Eso ha hecho que los chicos también se sientan muy identificados con el club, con la ciudad y con su gente. Sabemos que la cantera en esta ciudad siempre genera muchísima ilusión. Nosotros nos hemos exigido siempre estar acorde con ese nivel y con lo que el escudo requiere. Y ahora pues vamos a seguir dándolo todo porque tenemos la posibilidad de jugar contra una de las mejores canteras de España y dejar claro que el Elche no está lejos, sino que estamos codo con codo y a competir hasta el final para poder lograr el objetivo. Bueno, al final pues intentar devolver la confianza que la afición nos muestra tanto en redes sociales como en los partidos que acuden. Y bueno, al final eso pues, al final pues devolverles todo este apoyo que nos están dando en estos partidos.